La División de Tránsito Terrestre continúa verificando que los conductores cumplan con el reglamento de tránsito. Esta vez los agentes se tomaron la Alameda Roosevelt a la altura del Monumento al Divino Salvador del Mundo, para verificar que los motoristas del transporte colectivo hagan las paradas en los lugares establecidos y además que respeten el límite de capacidad de pasajeros en sus unidades. Todo se está haciendo en base al bienestar de los usuarios, debido a que muchos conductores incluso no cierran las puertas de los autobuses y eso ha generado en muchas ocasiones hasta la muerte de personas. En el dispositivo también fueron infraccionados con esquelas quienes no portaban los documentos en regla. Algunos se mostraron conscientes de las faltas que cometieron. El trabajo de ellos, pues yo no, ni modo, pues es que aceptaron el trabajo de ellos y nada más toca recuperar los documentos, nada más. Por bajar personas del segundo carril, nada más. ¿Está consciente usted? No, pues claro. Según los datos de la División de Tránsito Terrestre, en lo que va de este año se registran 39 personas fallecidas en accidentes ocasionados por motoristas del transporte colectivo. Por ello los usuarios agradecen este tipo de controles. Eso regula, pues, el motorista, en algo más precaución y de esa manera nos ayuda como usuarios a sentirse más seguros. A sentirnos más seguros. Verificando que los motoristas manejen con precaución, ¿qué les parece? Ah, bueno, está bueno, porque son muy locos para manejar. Durante esta semana serán implementados más dispositivos en diferentes puntos de la capital, con el fin de salvaguardar la vida de los pasajeros. Edgar Jurado, Meganoticias 19.